Ampliamos nuestros titulares, el miembro del buro político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recorrió los principales polos productivos de la Isla de la Juventud, acompañado por los presidentes de varias comisiones permanentes de trabajo del Parlamento. Así es, Lazo intercambió también con delegados, presidentes de consejos populares, representantes de instituciones y organizaciones de masas en el municipio especial, toda vez que el próximo 20 de septiembre iniciará en el país el proceso de rendición de cuenta del delegado ante sus electores. Bueno, usted sabe, eso es... ...más importantes de la nación que comenzará en los próximos días en el país, donde la participación de todos es esencial en la implementación de soluciones a los problemas colectivos. Lo principal es esa preparación que estamos haciendo con todos los estudiantes que van a estar en este momento o que arriban a la edad de ser electores en la participación que tienen que tener los estudiantes en las asambleas. Todo el mundo conoce que es el proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores y que es el principal proceso político que caracteriza nuestro sistema y que no es del delegado solo, que es de todos los factores y las fuerzas vivas que hay en cada... Gracias. ...hacer ejemplos de buenas prácticas en el país en el autoabastecimiento municipal con el esfuerzo permanente de todos. Así lo confirmó este sábado el también presidente del Consejo de Estado en intercambio con distintos productores del municipio especial. En el macizo productivo de Nueva Gerona pudo apreciar el crecimiento en el rescate del plátano mediante la aplicación de la ciencia y la innovación, un cultivo en el que la isla de la juventud fue referencia en el país. Mientras que en el polo Rosero de Mella, Esteban Lazo insistió en la urgencia de acelerar las inversiones en cada uno de los lugares. El también presidente del Consejo de Estado evaluó no solo los acuerdos de visitas anteriores, sino también cuánto se ha avanzado para que la isla de la juventud crezca, principalmente con sus propias fuerzas. En la isla Lizeth Márquez y Noel Otaño, Canal Cubano de Noticias.